Un hombre de 35 años ha resultado herido de gravedad al ser apuñalado en el pecho en una calle del madrileño distrito de Carabanchel, según han informado a Europa Press, un portavoz de Emergencias Madrid. A su llegada, los sanitarios del SAMUR han comprobado que la víctima sufría una herida de arma blanca que le afectaba al pulmón. Los facultativos ya han estabilizado y trasladado al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde ha ingresado en estado grave. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y de los hechos y de momento no hay detenidos. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y de los hechos 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 y de los hechos.